Bueno mi gente, desde acá vamos a esperar a los patos, para este lado está mi amigo Pifas y para frente mío está el tío, estamos en una estileta, alguien más los está llamando ahí, aquí es donde ellos vienen a dormir, entonces los marrados, los patos van a venir hacia acá, cuando ellos vengan asentando vamos a intentar hacer el disparo, esperemos lograr captar, me voy a poner esta GoPro acá, esperemos lograr captar algo y voy a intentar captar algo con el teléfono, ojalá se nos dé, bendiciones, ahí estamos, niño que pasó, era suyo, yo no lo vi, están tardando un poco en entrar los patos, porque ellos regularmente vienen a dormir acá, entonces van a entrar ya oscureando, pardeando, ojalá lo veamos, captar algo. Si hay otro, empezó la fiesta señores, esperemos que nos pasen a nosotros, que van entrando ya. Yo bastante alto, ¿Dónde? ¿Dónde? Abajo, papá. Ahí van pifas, de atrás, de atrás. Ya cayó el primero señores. Tío, ahí a la derecha le pasen. Ya boté uno, ya boté uno. Yo creo que ni grabé el tío. No, no, mi gente. Ya cayó el primero, miren Una chula Miren, que bonito Acá hay mucho lobe, se cansa uno A ver, ya cayó el primero Está bastante lento esto, mi gente Ojalá no nos hagan Que armar los patos, ya que en la mañana Fue una balacera bárbara Casualmente nosotros estábamos cazando Venado aquí cerquita Y nos acabaron el día Parece que está entrando por otro lado Tío, tío Está dormiendo, tío Escucha, esa era el tío Están entrando muchos acá ¿Dónde, dónde, dónde? ¿De qué lado? Tío, vivo Muy lejos, tío Están pasando lejos Pero ya están entrando Lo bueno Van lejos, van lejos, van lejos Ahí les van a tirar Ahí les van a tirar No, no, no No, no No, no Vamos a tirar Uy, que ahí vienen Ahí ya pasaron Ahí ya pasaron Caballos, pasaron por arriba Se me pasaron Por arriba se nos están pasando Puchio, por encima nos pasaron Estaba cerca Pero no Uy, se regresó Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Bien, gracias Ahí viene una frente ¿Dónde, dónde, dónde? Mire, ahí pasaron ¿Dónde, dónde, dónde? Madre, ¿qué tiró para abajo? Ah En el agua Yo pensé que habían tirado Me han tirado para el agua Ya empezaron ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Vienen muy altos o qué? Arriba, arriba, arriba No sé si Es la altura Está pasando muy alto O le falta La punta Cayó otro, mi gente Cayó Ahí arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba No sé si No sé qué está pasando No sé qué está pasando Puede estar por las ramas Aquí Ay, gracias No pude Ahí Arriba 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 Puro grande Está pasando No sé de dónde me pasa ¿Dónde, dónde? Ahí pasó Abajo, papá Cayó, cayó Cayó Tumbe otro Tumbe otro ¿Dónde, dónde, dónde? Ah 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 No cayó Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Arriba Arriba Tío Arriba 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 Tío 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 Está durmiendo Arriba Arriba Onde, dónde, dónde ¿Dónde, dónde, dónde? no veo bueno mi gente ya no puede grabar ya se está ya está muy oscuro y por la rama nos está acosando hasta ver de donde viene que más le llevamos ahí va tío le pasó arriba tío ahí solo que venga abajito tirele si no viene abajo no le tira no le tira ya acabaron los tiros tío y a usted tío ahí me quedara como unos días hay venido tío en lo oscuro estamos botando aquí todavía cayó otro cayó otro estoy aquí muy corto no lo zingué ahí viene está bien está muy alto ya me cansé está bien luego usted va a pasear venía nada más viva viva arriba aquí va a pasar pero así mi gente los dejo ya no se ve nada bueno mi gente aquí este vamos a dejar esta pequeña aventura aquí agradecido con el amigo Pifas este ya que nos trajo originalmente veníamos al venado veníamos que ver si reclamamos una venada aquí con él este no contamos con que hoy empezaba la temporada de pato no soy mal en el venado pero nos divertimos y tenemos ahí para probar los deliciosos patos este aquí nos acompaña el tío algo que quiera agregar tío saludos a todos y gracias a Pifas que nos invitó aquí a la tirada de los patos para mí es algo algo nuevo mi gente algo muy nuevo para mí y divertido hasta me duele el brazo carrera y carrera se pone buenísimo eso yo realmente nunca había hecho la cacería de pato este a lo mejor la vamos a hacer de nuevo este me gustó mucho es un 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 que podríamos decir un deporte o algo diferente una adrenalina diferente este esperemos a llevarles un video mucho mejor que este nos la pasamos bien gracias Pifas algo que quiera agregar no pues gracias gracias a ustedes por acompañarnos desde lejos vienen desde lejos a hacer esta cacería veníamos como tú dices que venía por los venados pero no se nos dieron y se nos dio la cacería de patos son pocos pero para probarlos ahí sí que como dice no somos muchos pero somos machos no hay unos hay unos machos miren bien hermosos hermosos bien bonitos en el día nos comimos dos también estaban deliciosos asaditos así que Dios me los bendiga mi gente ahí les encargo un vistazo al canal de nuestro amigo Pifas Hernández ahí si lo lo gustan apoyar échenle un vistazo a sus videos está empezando pero es como todo ahí cada vez tratando de mejorar bendiciones necesitamos un saludito para todos los amigos por allá en Dallas para Julio Moreno para todos ellos listo saludos bendiciones ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!